... Amigos de la Paseo Grande, amigos de Vivendi TV, amigos de San José, de San Pedro, pues bueno, una noticia que nos ha consternado a muchos es lo que pasó en estos días, el lamentable fallecimiento de músicos de Paseo Grande que estaban ahí con la banda Reina de Monterrey, y ustedes se habrán dado cuenta de la noticia, y pues bueno, nos dimos a la tarea de darles un homenaje a ellos de cierta manera, a nuestro modo, y estamos hoy con Toñín, que es el hermano de Miguel Ángel, a ver si le podemos hacer un zoom aquí a la cámara, este, él es Miguel Ángel, el más chiquito de la banda, ¿cuántos años te llevó? Tú me llevó, tres años, tres, cuatro años, ¿cómo fue la infancia del carnal? ¿se pelleaba? No, no está, era chido, y él se dedicó a la música, ¿y tú? Otro es el trabajo, mamá, oye, ¿qué te faltó vivir con él? Mucho, mucho, practicar más, ¿cuál eran sus pasiones, sus aficiones, aparte de la música, jugaba a fútbol, o algo? No, no, la música, toda la música, y, y, ¿es el más chico, ¿Cuántos carnales son? Unos tres. Y se nos fue en un lamentable accidente, y yo no fue culpa de nadie, ¿no? Al final de cuentas, creo que Dios nos llama cuando nos tiene que llamar. ¿Qué te gustaría decirle hoy a tu carnal, si lo tuvieras aquí al lado? El rato que llegue, ¿no? El rato que llegue, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Siempre se lo hacía, que lo quería mucho, pero el rato que llegue. ¿Papá y mamá viven todavía? Están con él ahorita allá, en Monterrey. ¿Andan viendo a los de otros lados? Sí, de hecho ya van a venir para allá, van a venir para acá. ¿Ya vienen todos acá de vuelta? Oye, ¿y los demás vientos de la banda, todos eran cuates? Todos se fueron ahí. Todos se fueron con él para allá. ¿Pero eran aquí cuates? ¿Todos de aquí de San Pedro? ¿Tenían aquí una banda o algo de práctica o no? No tenían. Ellos se montaron todos, hicieron su banda y ya se fueron más fuertes. Quisieron ir para hacernos su vida más bien. ¿Y 19 años no deja familia, no? No, no tenía nada. ¿Él tocaba, qué se llama, la trompeta? No, no tenía nada. ¿Perdonía? Él sabía todo, tocar todo. Sí, pero tocábamos eso. ¿Y eran muy buenos? Sí, eran mejores de todos. Era lo mejor. Bueno, Inés, insisto con esto. ¿Qué le dirías hoy? Imagínate lo que está aquí al lado de ti. ¿Qué le dirías? Es que me esperé que ya... Al final de cuentas yo creo que todos vamos para allá, ¿no? Y creo que está con Dios y pues allá, ¿no? Dicen que se llevan a los mejores. Y ya él sí nos adelantó y es algo que estamos seguros y que es el único lugar en el que estamos seguros, ¿no? Que tenemos y que vamos a ayudar. Entonces se adelantó tantito nada más, a lo mejor se adelantó para... Pues para irnos acomodando allá donde lleguemos, ¿no? Sí. ¿Qué tienes que decir? No, pues nada. No sé qué decir. Oye, ¿cuándo eran niños a qué jugaban? Yo casi nunca estaba con él. No. Es mi niño que estaba con él. Porque andabas más en la chamba, ¿no? Sí. Pero hay algo que te acuerdes. Ojo, digo, con mi hermano siempre tenemos por ahí peleas. Alguna pelea, algo que tuviste. O alguna novia que le presentaste. O jugaban el bote pateado. ¿Qué jugaban? Dime, dime. Acuérdate de algún momento especial. No, por las bromas, nada más. ¿Sí? Como que bromas hacían, nada más. Acuérdate de lo bonito. No, es que nada. No iba bien, chido, bien. No iba bien payaso con la gente. ¿Qué quería? No iba bien. No quería mucho la gente. ¿Qué quería mucho la gente aquí de la calle? Sí. ¿Qué? ¿Sencillo? Sí. No iba bien, chido. ¿Qué más acuerdas? Nada más. No, pues no sé. Pues yo nada más, de parte, yo creo que, de toda la gente que nos ve, de la gente del trabajo ahí, de Vivendi, pues nada más decirte que está con Dios, que está en un buen lugar. Que te lo imagines así. Sí, yo siempre les he recomendado una cosa y te lo digo a ti de corazón. No veas el ataúd, no lo veas a él, porque es la última imagen que te has quedado con él. Recuerda los momentos padres que tuvieron, digo, algo tuvo que haber pasado, muchas cosas, pues son hermanos, se llevan tres años, ¿no? Recuerda esos momentos, no te acerques si lo veas, para que siempre se te quede la imagen de él vivo. No veas el ataúd, no lo veas. Yo sé que te van a dar ganas de verlo, pero no hagas eso, digo, yo te lo digo de corazón, para que lo recuerdes, este, siempre vivo. Y que no recuerdes siempre esa imagen, ¿sale? Muchas gracias. Vamos a seguir visitando a las demás personas. Y pues mucho ánimo y qué triste que de repente cuando ya van empezando a despegar chavos talentos, a personas que realmente yo no sabía, ya había visto por ahí unas bardas pintadas con la banda Reina de Monterrey, que me llamó la atención hace no mucho, la vi y me llamó la atención. Y van creciendo, de hecho acaban de grabar su primer videoclip, ¿no? Si no me equivoco. Y ahí lo tendremos también ahí en el canal, estos días, a forma de homenaje, en forma de un luto. Lo vamos a tener ahí en el canal unos días. Y pues bueno, Toño, muchas gracias. Y estamos para lo que sea, lo que podamos ayudarles. Aquí estamos. ¿Quieres decirle algo a las demás familias? Que echarle ganas. Sí, quédale para arriba. Muchas gracias. Yo agradezco ahí atrás, en cámaras, a Azul Estudio, al Don. Muchas gracias. Y también a Alonso. Vamos a seguir grabando con la demás gente. Y pues lamentable el suceso, triste, nos doblamos. De repente, a las cosas, a mí no me gusta hacer este tipo de entrevistas, pero hay que hacerlas de repente, porque pues es una forma de darles el menaje póstumo, el menaje en luto a esta gente, a estos artistas. El detalle que viste, joyería Eli. Te esperamos en nuestras tres sucursales. Matamoro 104, Fioná, Aldama 105, 11 y ahora en Mercado San Juan, Local 18. Jollería Eli, el detalle que te viste. Empacadora grande, desde 1980. Brindándoles día a día, el mejor servicio. Ahora, todos los fines de semana, compra tu carne. Y si gustas, nosotros te la asamos completamente gratis. Además, contamos con gran variedad de guarnición para que llegues con la comida completa a casa. Somos los únicos, somos los mejores. Somos empacadora grande, desde 1980. ¿Aún no has pagado tu impuesto predial? Aprovecha 75% de descuento en recargos durante los meses de abril y mayo. En la Subdirección de Impuesto Inmobiliario y Catastro, estamos para servirte. Acude a nuestras oficinas en Presidencia Municipal, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Porque sabemos que existen eventos en la vida que se debe de conservar para siempre. Servicio de videograbaciones en alta definición. Bodas, 15 años, primeras comuniones, aniversarios y mucho más. Nosotros grabamos tu evento en la mejor calidad, alta definición. Llámanos, Presupuestos a tu medida, 158-5216. Recuerda, también contamos con el servicio de transferencia de videos a DVD. Vendí TV, Antiguos Azul Estudio, Amigos de Paso Grande, de San José Agua Azul, de San Pedro, de todos los lugares que llegamos, la gente que nos sigue por internet. Estamos en la casa de otros los integrantes, él es Félix, él tocaba la armonía. Y pues bueno, estamos con la tía, la prima, se llama. Lourdes Paredes Ramos. Doña Lourdes. Y estamos con la cuñada, que es Rosa Rodríguez. A ver, este es un tipo de homenaje que le damos, ya que se vaya, digo, nosotros realmente desconocemos muchas cosas en Apaseo, muchos talentos que hay, nos desconocemos. Y uno de los talentos, pues eran esos muchachos de aquí, de San Pedro, que apenas estaban despegando ahí con la banda Reina. Y pues bueno, ¿quién nos puede platicar la prima de Félix? ¿Cómo era Félix? Pues era un muchacho muy alegre, muy cooperativo con la gente, muy amistoso, tenía muchas amistades. Era muy sociable con la gente y en familia, pues también a lo que a mí toca como prima, pues era muy lindo de corazón, porque desde que nos convivíamos, era todo dar. Fue muy, para mí en todos los sentidos, fue un primo excelente, él y sus hermanos. Y lo que es, lo que toca ante mi tío, pues desgraciadamente sentí mucho no haber podido alcanzarlo para ir a acompañarlo, porque en esta tragedia, todos de esta tragedia, todos salieron acompañados, todos iban en pareja. Y desgraciadamente él, a su edad, que Dios nos lo cuide y le dé mucha fortaleza y nos llegue con bien, porque fue enfrentar un, pues una tragedia muy fuerte. Y este, y pues, estamos en espera de que, pues, va a ser un golpe para todo San Pedro, porque es una tragedia inesperable y muy fuerte. Así se me hace un poquito nudo la garganta, pero bueno. Para mí era un muchacho muy, muy buena gente, porque yo lo conocí desde que llegué aquí. Yo cuando llegué aquí, este, era muy chico el muchacho, y nunca tuve un disgusto o nada con él. Yo relajaba con él, nos llevábamos bien. Y pues él, con toda la gente, es, tenía roce con toda la gente, porque a todos les hablaba, con todos se llevaba. Y pues yo, no tengo palabras, porque, pues, era un muchacho muy buena gente. ¿Cuántos hijos se va por aquí? Dos, dos hijos. ¿Qué edad y cómo se llamaba? Una niña de ocho años y yo un niño de dos años. ¿Es la niña a la que le hicimos el sumo al principio? ¿Se llamaba? ¿Se llama la niña? La niña, Paola. ¿Ya supo qué pasó, Paola? Están en atención médica ahorita, su mamá y ella y el niño. Porque nos platica que tu hermana está hospitalizada, ¿verdad? Que es la esposa de él. Está hospitalizada. No, ayer se la llevaron, pero hoy llevó a los niños a que lo revisaran. Y ahorita es hora que todavía no llega, esperamos que estén bien y que el doctor no les denuncie nada malo. Dios quiera, ¿no? Este, lo mismo que les dije a Toñín en la pasada entrevista, y se los digo también, aquí veo mucha familia atrás de la cámara. Yo siempre que voy, alguna vez me dan este consejo y se los doy a ustedes. No vean el ataúd, recuerden a Félix Vivo, recuerden a Félix Alegre. No vean el ataúd, no lo recuerden ya. Pues ahí en el ataúd, recuérdenlo, vivo, alegre, como era. Echle muchas ganas. Nosotros, como se los comento, estamos abiertos para hacer este maratón. Seguramente habrá músicos como la banda San Pedro, que yo sé que tienen familia aquí. Yo sé que ellos nos ayudarán a hacer algo para ver qué onda, porque muchas veces escuchamos banda y los vemos como en esta foto, ¿no? Los vemos muy bien vestidos, los vemos así como que en lugares padres y van viajando y se van a Estados Unidos. Pero la realidad de las cosas es que el artista tiene carencias y tal es el caso de aquí. Hay carencias y yo creo que hay que ayudarles de cierta manera. Entonces organizaremos un maratoncito, no sé si lo hacemos aquí en San Pedro o lo hacemos en Apaseo, para recaudar fondos para lo que se pueda ayudar. Y este moñito, que se lo voy a robar, no, entonces me lo regala. Esto es algo que me ha dejado sorprendido, la unidad que tiene la gente de San Pedro, la unidad que le falta a muchas, a muchos lugares, muchas veces a nuestra familia. Todos tienen un moñito así, blanco con negro. ¿De quién fue la idea, sabe? El negro se decidió porque son tres de los que son, pues, ¿cómo se dice, difuntos? Y el blanco significa tres ángeles, que fueron, que son tres ángeles, muchachos jóvenes. Y el negro es por los adultos papás, casados, sí. Bueno, este, ¿le puedo pedir este para ponerlo en mi coche? Sí, se lo regalo. Sí, muchas gracias. Ese lo vamos a poner en el coche, la neta es que, qué padre la unidad de la gente de San Pedro, de la familia, y pues lamentable el hecho, desde luego. Y, pues, ánimo, ánimo y, por favor, de favor se los pido, sigan ese consejo, no lo vean en el ataúd, recuérdenlo. Joven, recuérdenlo cuando cotorreaban, recuérdenlo cuando jugaban al bote pateado, cuando jugaban a las escondidas, cuando jugaban, recuérdenlo así. Ustedes también, no sé si son sobrinas, ¿no? Pues yo, por lo que a mí toca, yo decidí arreglarle un altar en homenaje a su imagen de él, que es su Santa Cecilia, es su devota porque es la Santísima Virgen de los Músicos. Y en honor, en honor a ella, le voy a hacer su altar, porque son los colores de nuestro México. Y, pues, toca, le queda también por México lindo y querido, y le tocó ahorita morir lejos de su México. Voy a estar aquí, y aquí estará, y, pues, vamos a echarle muchas ganas, vamos a echarle muchas ganas, amigos de paseo, los que puedan cooperar. Pues ya estaremos por ahí con el maratoncito, para que cooperen, porque es de verdad que son cosas inesperadas. Y, pues, bueno, vamos a echarle la mano y, pues, echarle muchas ganas. Echarle ganas. ¿Sale? Apoye mucho su hermana, consienta a los sobrinos. A los niñitos. Porque, de repente, a lo mejor no están tan acostumbrados por andar, porque no lo tenían cerca, pero, obviamente, se enterarán y, obviamente, también se extrañan, ¿no? Entonces, por favor, mucho apoyo y, de favor, no lo vean en el ataúd. Y, pues, recuérdenlo como era, de verdad, este, recuerden. También era. Ahorita vamos con usted. Entonces, recuérdenlo, recuérdenlo, recuérden. Y también a toda la gente de la televisión que lo está viendo, recuerden a las personas vivas, no se acercan al ataúd. Es muy feo que ese es el último recuerdo. El último recuerdo que tengo de mi abuelo es ese. Y lo trato de recordar de otra forma y se me complica mucho. Y ese consejo me dieron. Recuérdenlo vivo, recuérdenlo alegre, recuérdenlo tocando, recuérdenlo padre. ¿Sale? Y mucho, mucho, mucho ánimo. Y muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa y la puerta de nuestro canal, nuestra amistad, nuestras manos. Aquí están. No seremos sus cuñados, no seremos sus primos, pero creo que nos tomen en cuenta como su familia, porque la neta que lo hacemos con mucho corazón. Estamos bien. Ahora con 12 procesos de purificación, agua purificada a nacimiento. Es tu mejor opción. Super Carnicería La Manganita de tu amigo El Drag. Abierto desde muy temprano. Te ofrece diariamente carne de res, carne de puerco, pollo, frutas y verduras frescas. Atendido siempre como usted se merece. Te esperamos en Morelos, en pleno centro de la ciudad. Recuerda, Super Carnicería La Manganita de tu amigo El Drag. También contamos con servicio a domicilio. Llama al número que aparece en pantalla. Super Carnicería La Manganita de tu amigo El Drag. Mi pollo, el mejor pollo de la región. Te ofrece pollo, res, conejo y cerdo marinados para asar. Pollos abiertos y planchados. Conejo planchado, adobado, listo para que lo pongas en tu parrilla. Cualquier corte americano, marinado o natural. Nuestros marinadores y adobos son caseros. Y el ganado es 100% mexicano, fresco y jugoso. No son congelados ni gringos. Son 100% mexicanos, 100% jugosos y 100% sabrosos. Ven a mi pollo ahora mismo. Tú ya conoces nuestra dirección. O márcanos al teléfono que aparece en pantalla para servicios a domicilio. En la pantalla, el imagen de... Elizabeth. No. Luis Antonio Arellano Ortega. Y era tú. Mi hermano. Hermano. ¿Cómo se llama usted? Elizabeth Arellano Ortega. Elizabeth y... Rosicela Arellano Ortega. Rosicela. Bueno, ante los hechos lamentables de que tuvieron un accidente, como todavía todos saben, nuestros amigos a Paso Grande, estos chavos de San Pedro, pues él es uno de los integrantes. ¿Qué edad tenía? 22 años. Los cumplió en el mes de marzo. Este, cumplió 22 años. Bien chiquito. Y empezando su carrera. ¿Dejó hijos? ¿Está casado? No, es soltero. Muy bien. Yo quiero, a manera de homenaje, que me platiquen ustedes una anécdota, algo que hayan vivido, algo que hayan vivido con él, de algo bonito que les haya pasado. Usted empieza a acordar de algo y usted me platica de algo. Algo bonito, no sé, a lo mejor me jalaba las trenzas, algo bonito. Vamos a dejar tantito las lágrimas, pero recuerde cosas bonitas. Bueno, yo me acuerdo cuando él era chiquito, ¿verdad? Le gustaba andar, este, sin, corriendo nada más, saliéndose sin zapatos a la calle. Y llegaba yo y a ponerle esos zapatos porque era yo la más grande y yo era la que luego a veces los atendía, los bañaba. Y era algo, algo unido, ¿verdad? Algo bonito entre hermanos. Era muy, muy alegre mi hermano. Muy, este, alegre, muy, este, animador para hablar con nosotros. Nos demostraba lo que él, lo que él sentía. Era un hermano tan, tan, tan bonito, tan lindo, que, pues, es muy, muy triste, ¿verdad? Lo que acaba de pasar porque, pues, tenía todavía una vida más que vivir. Este, me acuerdo cuando, cuando yo le, le quemé su mano por una plancha que era muy traviesito. Y yo acababa de planchar y llegó y se hace, en la cama la dejé la plancha y se le quemó toda su manita. Trae una quemada aquí en su mano y le ardió mucho ese día, mucho. Y me arrepentí tanto de haberle, de haber puesto esa plancha. Y lloraba, me acuerdo que lloraba tanto por el dolor de su mano. Y le quedó todavía su cicatriz en su mano. La trae todavía. Y ya no se ve. Y nos demostró tanto su cariño, su amor, a todas sus sobrinas. Era un niño bien amoroso con todas, este, con mis hermanas. Este, muy relajo. Por el face todavía a veces, este, relajábamos mucho. Sí, estaba, ya sabes cómo soy de payaso. Le decía, sí, yo le decía a mi niño. Le decía a mi niño. ¿El más chico? No, es el, ¿cuál viene siendo? El segundo de los, de los chicos. Este, y pues era bien, bien tremendo con mi mamá. Bien tremendo. Y siempre andaba peleándose en la calle. Bien, este, desmadroso, se puede decir. Este, siempre andaban y, y mi mamá regáñelo y regáñelo igual en la secundaria. Eh, ya no voy a ir, ya no voy a ir. Y mi mamá atrás de él regañándolo. Este, últimamente ya era tan lindo mi hermano, tan precioso mi niño. Que tengo mucho, mucho, mucho que, que agradecer, ¿verdad? A todo que, que vivió últimamente una vida tan bonita. Mmm, no sé, a lo mejor Dios lo preparó para este día. Con dolor que tenemos, porque tendimos mucho dolor de su pérdida, ¿verdad? Este, me acuerdo cuando me decía, no me vayas a llorar, porque a él le gustaba mucho mi comida. La que yo hacía. Y últimamente, quien me dijo por el Face, me dijo por mensajes. Cuando vaya, voy a que, voy a, quiero que me hagas esta comida, eh. Sí, pero tú me la vas a hacer. Sí, pero quiero que te vengas ya. Yo ya quiero que te vengas, porque él estaba en Monterrey. Ella, yo ya quiero que te vengas, ya te queremos ver. Tus sobrinos te quieren, te queremos ver. Ya aquí, quiero abrazarte y besarte y decirte cuánto te quiero. Dice, pero ella me lo dice, sí, pero yo te quiero ver en persona. Abrazarte. Sí, ya me voy a ir, pero me vas a hacer mi comida. Sí, vas a venir con tu novia. Sí, voy a ir con mi novia. Con mi novia. Le digo, sí, hijo, le dije, yo te la hago, mi niño. Le dije, tu comida que tú quieras, yo te la hago. Pero nadie va a meter mano. Digo, nadie. Yo te la voy a hacer, sí, pero si me la cese, sí, yo te hago lo que tú quieras, yo te la voy a hacer, mi niño. Un día antes hablé con él y tenía su voz muy triste, muy triste, como cuando uno está cansado y no puede uno ya hablar. Este, estaba su voz y le digo, ¿qué tienes, hijo? Nada, ¿cómo está mi? Porque tengo una niña, la chiquita, que le decía el Puki. Pukita le decíamos, ¿dónde está mi Puki? Aquí está. Y mi prietito, aquí está. Salúdamelos y dales un beso a todos, a todos mis sobrinos. Dales un beso, dile que los quiero. Y a ti, Eli, cuídate, cuídate mucho. Sí, mi niño, le digo, yo me voy a cuidar. ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. Siempre me encargaba a mi mamá, a mi papá. Él tenía la preocupación siempre de mis hermanos dos más, el más grande y el más chico. Él se fue, estaba muy preocupado por ellos y siempre me decía, Eli, yo estoy bien preocupado por ellos. Yo, no sé, dice, estoy preocupado por ellos. Dice, no quiero que vayan a sufrir. No, le dije, por mi papá, dice que está enfermo. No, cuida a mi mamá, siempre me la encargaba, cuida a mi mamá. Este, a mí, todos mis sobrinos, dales un beso, dile que los quiero mucho, sí, hijo. Le digo, pero les da su beso, sí, yo les voy a dar su beso. Todavía ese día que lo vi triste, así lo sentí. Le digo, ¿qué tienes? No, dijo, no, nada, ¿por qué? Le digo, es que te siento como, tu voz triste, como que no sé, ¿estás enfermo? No, no estoy enfermo. No, bien contento que me platicaba luego en Mazatlán, cuando andaba allá. Este, le digo, ¿qué tiene? Era, vi unas bandas, Eli, está bien bonito. Ay, hijo, le digo, pues, agózala ahorita que estás ahí. Le digo, gózala por mí. Y Eli, vi en hartas bandas y bien contento. Si vieras, pero si vieras. Y, pues, son cosas, son recuerdos, son recuerdos tan bonitos que jamás me voy a olvidar de mi hermano. Hay que conservar esos recuerdos. En las familias pasadas con las que he estado, les he dicho, no veas el ataúd, no lo veas en el ataúd. Acuérdate de él como era. Es un consejo así que alguna vez me lo dieron y te lo comparto. Ojalá y puedas, no veas el ataúd. Pero recuérdalo como era. ¿Sí? ¿Prometido? Sí. Muchas gracias. Y ahora, pues, nos vamos acá con la otra hermana, que ya se me olvidó el nombre. ¿Se llama cómo? Rosa Isela. Rosa Isela, ¿qué me puede platicar usted de este gran hombre? Que era muy buena gente, mi hermano. Yo no vivo aquí, ¿verdad? Pero cuando venía, me llegaba yo, me daba mi abrazo a mis niños, les daba su abrazo. Y cuando el viernes hablé con él, llegué y me dice mi hermano, le digo, yo tenía ganas de ver a mis hermanos, le digo, pero no encontré a mi hermana la mayor, que es Elizabeth. Y me dice mi hermano, mi hermano más de los chiquillos, me dice, Toño, ¿tiene ganas de platicar contigo, hermana? Dice, dice, cuando llegue la güeris, venga, dice, a verte, este, comunícame con ella. Ya platiqué con él y me dice, como si se viera, supiera lo que le iba a pasar, ¿verdad? Me dice, hermana, ay, dice, yo te quiero mucho, hermanita, dice. Güeris, dice, cuida a mis niños, a mi niña, dice, cuídamelos, dice, yo los quiero mucho, dice. Cuídate, dice, y a tu esposo, dice, dale su abrazo, dale un abrazo y un beso y dile que yo se lo mando, dice, porque yo no, yo no puedo estar allí, dice, para dárselos, pero yo les voy a dar, yo les mando un abrazo bien fuerte, dice. Y cuídate, dice, y siempre, dice, piensen, ayuda a mi mamá y piensen en mi mamá, dicen, ustedes nunca se enojen, hermana, dice. Le digo, no, hijo, le digo, yo no, no, hijo, le digo, yo tengo ganas de mirarlos, le digo, de mirarte. Y dice, pero, ya voy a ir, hermana, dice, ya voy a ir. Y le digo, sí, hijo, le digo, aquí te esperamos, hijo, me dice mi hermano, me dijo, dice, apoya a mi mamá, dice. Ya ves cómo es este Juan, le digo, sí, le digo, pero yo ya le llamo la atención, él siempre pensaba en los demás, pensaba en los demás, siempre, siempre. Y en mi mamá, él quería que, que, él siempre pensaba que así era su, era su apoyo de mi mamá, porque mi mamá siempre, él le daba a mi mamá como quien dice, un consejo, le llamaba la atención. Ir a mamá, mis hermanas, este, búscalas o cualquier cosa, ¿verdad? Pero mi hermano siempre fue muy lindo con nosotros, con sus hermanos. Nunca nos tuvimos que, nunca tuvimos con él ningún problema, ni nunca nos enojamos. Fuimos muy felices con él. Lo mismo que le dije a tu hermana, recuérdalo feliz, hágame la promesa de que no se va a sacar al ataúd, no lo vea así porque se lo va a recordar así, vea, recuérdelo así, recuérdelo cuando jugaban, no se acerque. Hombre, prométame eso, por favor, se lo pido de corazón, no lo haga, no, recuérdelo vivo, si no se acerque, ustedes se van a quedar con un último recuerdo que no creo que es el más indicado. Si puede, hágalo, ¿sale? Bueno, pues, no se preocupe, yo sí, es de corazón lo que le digo, pero bueno, ojalá y pudiera aguantarse, ¿sale? Y estamos con ustedes, ahorita que terminemos, ya ahorita el corte les voy a hacer una propuesta, ¿sale? Amigos de Vivendi TV, amigos de Pastor Grande, pues estuvimos con otra de la familia de este muchacho, de los de la banda Reina, y pues bueno, continuamos. José Guadalupe Flores Paredes, es este chavalito que lo están viendo ustedes a cuadro, oriundo de San Pedro, y fue uno de los chavitos que falleció en este lamentable suceso, y pues bueno, hoy estamos con sus hermanos, que, ¿su nombre? Cande Flores. Cande Flores, ¿y tu nombre? Jesús Flores. Ok, a manera de homenaje, 19 años, o sea, toda la vida por delante, ¿no? No sé con quién se varía mejor, pero yo quiero que me platiquen los dos una anécdota, que hayan vivido, algo que hayan pasado con él, o algo que, pues siempre que hablaba, cuando andaba ya con la banda Reina, que dijeran, ay, este, pues yo me acuerdo de mi canal cuando jugábamos fútbol, cuando me hacía enojar porque me jalaba las trenzas, no sé, muchas cosas, pero que me recuerdes un bonito, un momento bonito, un momento agradable con nuestro buen amigo. Bueno, pues, este, siempre somos tres hermanos mayores, era él, José Guadalupe, y Bruno Flores, que están en Estados Unidos, y yo, este, que me encuentro aquí presente, y, pues, este, pues yo recuerdo un, pues, un tiempo que mi papá se fue para Estados Unidos, y, pues, pues, siempre andamos juntos, para todos lados, todo el tiempo, sí, pues, más que nada, pues, unidos, nos íbamos, salíamos al campo, mi abuelito tiene unas tierras, y, pues, nos íbamos a desquilitar las tierras, a sembrar y todo, pues, pues, a todos lados, salíamos de la escuela, y, cuando salíamos de la escuela, nos esperábamos uno al otro, o sea, todo el tiempo juntos, ya, y, pues, ya después, este, yo me desafané un poco, porque, pues, también, este, fui para Estados Unidos, y, ya, de ahora, de que, de cuando regresé, pues, ya, este, el, yo, yo vivo, o sea, con, con mi suegro, mi esposa, mi hijo, mi esposa, mi hijo, y, ya, nada más lo miraba, o sea, no, 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 no constante, sino que, de vez en cuando, saludaba y todo, y, pero, pues, este, es buena gente, o sea, un bonito recuerdo que me quedó de él. ¿Qué tocaba a él? Clarinete. Clarinete. Muy bien, ¿cande? ¿De qué es lo que más te acuerdas de él? De todo, para mí, pues, fue un gran hermano, igual que todos, porque, pues, fuimos una familia, la verdad, que, muy unida, llegábamos de él, de ver a su novia, y, y siempre nos andábamos juntando en las noches, que ya que uno traía tacos, que otro traía cena, cualquier cosa, siempre, siempre compartíamos. Ahora sí que lo que nos pasaba en el día, el muy reservado, cuando andaba en una banda aquí, cuando empezó el de músico, eran juntas, que había veces que entre las mamás, pues, que va a haber un evento, no, pues, que vamos a hacer comida. Él nunca avisaba, mi mamá se daba cuenta por medio de las otras personas, de las otras señoras, porque nunca, Lupe, ¿por qué no me dices, hijo? Hace mi ruido. Pero él era su forma de ser, él nunca, nunca avisaba, ya hasta que lo mirábamos, que salía, entraba, salía con sus trajes, y entraba él muy contento, pero nunca avisó nada. De hora que anduvo en, en esa banda que él decidió irse, de hecho, cuando él se iba a ir, mis papás no sabían, porque él, tiempo antes, tuvo un viaje a México. Entonces, cuando él decidió irse para allá, él les dijo a mis papás que iba a México, pues, de hecho, yo, pues, conformes, ¿verdad? Pero era por lo mismo de que su forma de ser nunca transmitía lo que él sentía ni nada. Muy reservado. Muy reservado, mucho, muy reservado. Y ya hasta después que tenían dos días que se habían ido, pues, Lupe, no ha hablado de México, pues, no, hasta el tercer día, oye, y fue, ¿cómo está? Ya fue cuando él dijo, ¿saben qué? Yo estoy acá. Y fue cuando nos dimos cuenta, entonces ya duró, pues, se puede decir que medio año, no recuerdo la verdad cuánto fue. Vino en diciembre, vino en diciembre, nos fuimos al jaripeo, y en la fiesta de año nuevo estuvimos juntos, alzó a mi niña, y pues todo. O sea, de hecho, él muy reservado, muy buena onda, fue un gran hermano, la verdad. Mis respetos para él, y pues ahora sí que todo el tiempo él me buscó, aunque yo ya estuviera casada y en otra casa, él llegaba de donde llegaba. Iba, candela esto, candela lo otro, vamos a tal parte, sí, hijo, vamos. Todo el tiempo fue mi hijo, para mí no era mi hermano, yo hijo, hijo. Y pues sí, o sea que lamentamos mucho lo que le pasó, no sé cómo lo vamos a superar, nunca se va a olvidar, o sea, siempre de estar aquí. Lo que nosotros entre hermanos ahora sí que tenemos que hacer es apoyar a mi madre, porque un dolor de madre es lo más feo. Yo que ya soy madre, yo me pongo en sus zapatos, y no sé cómo le vamos a hacer, de dónde vamos a agarrar fuerzas, pero tenemos que estar con ellos, porque ahora sí que más que nada a mis padres. Nada, ya. La oración con Dios, la oración con Dios, yo les agradezco mucho el espacio, que nos hayan dejado entrar. Le pido también a toda la gente que nos está viendo, pues una oración por este muchacho, 19 años, increíble, 19 años, su carrera apenas comenzaba. Y pues bueno, son cosas que ya está de Dios, por algo lo llamó. Y pues que tengan eso muy seguro, que va a estar allá arriba, va a estar con Dios nuestro Señor, y allá va a estar repartiendo su alegría, se nos adelantó. Pero pues un día para allá vamos todos, ¿no? Entonces, ustedes, mucha oración, sigan unidos como hermanos, como nos platican. Sé que de repente nos peleamos los hermanos y todo el show, pero pues unidos, ¿sale? Apoyen mucho a su mamá, y pues nuestras oraciones, y la gente que nos está viendo seguramente estará también con las oraciones para este chaval, ¿sale? Que Dios lo tenga en su santa gloria, y pues bueno, muchas gracias. Continuamos aquí con la familia de los muchachos de la banda Reina, pues que sufrieron el accidente. Estamos aquí en San Pedro Tenango, y hoy estamos con la mamá de dos muchachos. ¿Su nombre, señora? Antonio Arellano Toral. ¿Cómo se llamaban los chicos? Antonio de Jesús Torres Arellano, Miguel Ángel Torres Arellano. Queremos hacer esto para sumar oraciones, ustedes que están en casa, multiplicar las oraciones, pues para que ellos estén allá con Dios y estén bien. ¿Qué edad tenían los muchachos? Antonio de Jesús, 23 años. 22, 22 años. Miguel Ángel, 19. Bien chiquititos todos, o sea, no pasaba de 22 el mayor, ya es la última entrevista que tenemos. Obviamente no les voy a preguntar ni cómo se siente, ni qué está pensando en estos momentos. Les pregunto a todos que me den un momento alegre, que me platiquen de algunas de las travesuras que hicieran, de alguna anécdota que se acuerden, qué hacían, aparte de ser buenos músicos. No sé, 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 platíquenos algo de ellos, pero algo bonito, algo alegre, algo que usted siempre, que usted siempre ha recordado, pues, de los últimos 22 años. Sí, pues, este, ellos todo el tiempo fueron alegres, este, platicadores, tienen, pues, tienen amistades con varios, con varias personas que eran dueños de bandas, este, desde chiquitos buscaron amistades, músicos, de toda la vida hasta hoy, hasta hoy que ya Dios me los recogió. Este, este, ellos cuando estaban chiquitos, pues, fueron buenos chicos, buenas personas, para mí, pues, buenos hijos, porque, pues, yo como su madre, este, pues, sí, en todo momento yo y su padre estuvimos en las buenas y en las malas con ellos, y, pues, no tengo nada más que decir de malo de ellos, porque, pues, todo el tiempo fueron buenos hijos para mí. ¿De dónde sacaron la afición por la música? De, de mi suegro, de mi suegro y, pues, mi esposo también, también mi esposo es músico. Estancia, por parte de, por parte de su papá, de mi esposo, este, fueron, son músicos. Y, pues, y luego mi esposo, pues, también ya, desde él, desde la edad de los diez años, pues, ya empezó a ser músico también y, y, pues, ya nacieron mis hijos, pues, hicieron músicos. O sea, por parte de su abuelito de ellos y por parte de mi esposo, así, de su papá de ellos. ¿Y nada más travieso los dos? Pues, ahora sí que, pues, los dos eran iguales de, de traviesios, o sea, aquí en la casa lo único que hacían, este, a veces, pues, en sus, sus, en sus cosas que hacían a jugar, se, a veces salían peleando, como los niños chiquitos, así que, por un juguete se peleaban o por cualquier cosa, pero salían, o sea, jugaban, empezaban jugando y salían peleando, pero, pues, ya, pues, ya de rato andaban reconciliados. O sea, ya, 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 pues, ya se ponían a jugar de vuelta y así. ¿Dejan familia? Sí, tiene, él tiene una, él, 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 el más chico, pues, tiene su niño de, de tres meses y el otro más grandecito tiene, tiene un bebé de tres años y viene otro también, es de la, mi novencia. ¿El momento más alegre que pasó usted con ellos? Pues, 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 para mí todo el tiempo, para mí todo el tiempo, porque, pues, ahora sí que, pues, nada más que su madre que estamos aquí, porque, pues, ya a veces, este, pues, yo todo el tiempo tuve aquí al pie de, del cañón con ellos, desde que nacieron hasta que, que crecieron. Bueno, y hasta ahorita todavía, aunque yo ya tenga su esposa, este, todos aquí lo tengo, porque ellos aquí viven conmigo. Y, este, y, pues, aquí han estado conmigo viviendo, aquí han estado conmigo en las buenas y en las malas, y aquí estamos acompañándonos con nosotros y, y, pues, sí, han sido buenos, bueno, buenos hijos para mí, lo han sido. Y, pues, y hasta ahorita, pues, ya hasta ahorita que Dios me lo recogió, ya, ya, ya qué más le puedo pedir a la vida. Bueno, le doy gracias a Dios que me los prestó, me los prestó un buen tiempo y Él me los mandó y ahora ya me los recogió. Y, así es que, por una parte, pues, me siento mal, por otra, pues, me siento apoyada por mis demás hijos y por mis hermanos, mis hermanos. Este, y, y aquí estamos. Dios los tendrá en su santa gloria en estos momentos. Y, pues, bueno, es una forma que nosotros queríamos hacerles como homenaje. Ya, eh, usted fue la última y, pues, si usted nos lo permite y nos lo permite toda la gente, eh, terminando el nomenario, pretendemos, pretendemos hacer un, un maratón de 24 horas con músicos y amigos para recaudar fondos. Y, pues, lo que se, lo que se, lo que salga, se les va a repartir de manera igual a cada una de las familias para poderles ayudar. Eh, también, eh, pues, vamos a grabar la misa del cuerpo presente y la, la vamos a transmitir el domingo. Esto con el fin, eh, con el fin de sumar, multiplicar oraciones para que ellos estén mejores, mejor allá. Ya, ya, por último, si usted estuviera un último consejo que decirles, un consejo que les faltó decirles, ¿cuál sería? No, pues, que, que le echen ganas con sus esposas, con sus niños y que, pues, más que nada que sepan amar a sus esposas, a sus hijos y que estén al pendiente de ellos. Pues, principalmente ellos que, pues, ya faltaron y, pues, aquí, aquí estamos ahora nosotros con ellas, apoyándolas en lo que ellos se puedan. Más que nada, pues, las criaturitas que, pues, dejaron y, y, pues, echarle ganas con ellos. Muchas gracias, gracias a la gente que, pues, nos ha estado viendo. Por favor, una oración, no te tarda más de un minuto. Un padre nuestro, un padre de María, pidan por estos muchachos muy jóvenes que, pues, ya no están con nosotros, pidan para que estén bien. Y recuerden que cada oración que nosotros hacemos será multiplicada, porque para allá vamos todos. ¿Verdad? Entonces, cada oración se va a hacer más grande para nosotros. Gracias a Azul Estudio, allá Aldón, a Pancho Herrera. Gracias Alonso, Alonso González Jiménez, que estuvo apoyando hoy con nosotros esta grabación. Esto es un trabajo de Azul Estudio y Vivendi TV. Buenas noches. Gracias a Azul Estudio y Vivendi TV. Gracias a Azul Estudio y Vivendi TV.